Hola chicas, bienvenidas aquí vos con mi video de mis tres favoritos. Mi primer favorito son estas limas de Organic, que como pueden ver son bien viejitas, pero liman, liman muy muy bien, hacen muy muy bien su trabajo y estoy muy contenta con ellas. Aunque están viejitas, siguen trabajando bien. Mi segundo favorito es el Protein Bond de Organic, porque no se levantan las uñas, no hay levantamiento y muy bueno, limo muy poquito y con este lo aplico y no se me levanta. Y mi tercer favorito es mi frasquito donde pongo mi acrílico, me lo hallé en una pulga, Swat Meat, Mercado, no sé cómo le llamen, me lo hallé en una cora y pues feliz yo con él, le cabe bastante y pues este es mi tercer favorito. Espero que les haya gustado mucho chicas, muchas gracias por estar aquí mirando mis videos, por compartir su tiempo conmigo y saludos y bendiciones, adiós. Esta es mi favorita.